Música Buen día maestros, maestras, ¿cómo les va? Bueno, aquí, felicitaciones. Impresionante la cantidad de respuestas diversas y correctas todas con respecto a lo que planteé en el video anterior sobre por qué posiblemente una persona podría tener una alergia a las palomas. Han dado ahí los humanos puentes, con su enorme colaboración, los consultores, las consultoras, varios motivos por los cuales una persona podría ser alérgica, en este caso y como ejemplo que puse didáctico, a las palomas. La paloma simboliza muchas cosas y todas esas cosas están ancladas en el inconsciente. Recuerden que las cosas no son en sí, sino que son el significado que yo tengo de esas cosas en mí. Si a mí, mi papá de chico, me pegaba dentro de un palomar, yo no voy a tener el mismo concepto paloma en mí que cualquier otro niño que simplemente iba con su padre a la plaza darle de comer a las palomas. Si mi padre le daba de comer a las palomas conmigo y un padre se muere, mi concepto interno del observador de lo que estoy creando que soy, porque tengo que vivir una experiencia que he creado en el pasado y la tengo que recrear para sanarla, de vuelta. Como en el pasado crearon experiencias relacionadas con algunas de las múltiples maneras de vivir al objeto o al compendio de energías condensadas en un símbolo que es la paloma. Hay historias que quedaron ancladas ahí en el pasado con un sentido que podemos decir antibiológico, decir unidas a la muerte, a la separación, al abuso, a la violencia, a todo lo que llevaría a que un clan se disperse, se separe, muera, perezca, disminuye a sus miembros, en todo lo que hayan quedado anclado en el pasado. Algo unido a las diversas formas que tiene una paloma en los distintos niveles del inconsciente podría ser tranquilamente, y de hecho es siempre, el motivo por el cual una persona es alérgica a las palomas. Así que está muy bien, una persona puede ser alérgica a las palomas, como pregunto en ese video anterior, porque le daba de comer a las palomas en la plaza con su padre y un día su padre murió, ahí hay un duelo unido a la imagen de la paloma, cuál era el momento más lindo de tu vida, cuando iba los domingos a darle de comer a las palomas con mi padre. Otra persona podría ser alérgica a las palomas porque fue abusada dentro de un palomar, o en un lugar donde había palomas, o en un campanario que había palomas. Otra persona podría ser alérgica a las palomas, ya en otro estadio del inconsciente, porque tenía una novia que se llamaba Paloma. Como bien citaron ahí algunos consultores, que es un ejemplo que suelo compartir en las aperturas, hemos encontrado alergia a las palomas por una persona con una infancia traumática en la localidad de El Palomar, que es un municipio, un departamento de aquí, de Buenos Aires, en Argentina, donde hay un aeropuerto, el aeropuerto de El Palomar. Las palomas también están unidas en el inconsciente a los aviones, las aves en sí están relacionadas a los aviones, por lo tanto, una persona podría ser alérgica a las palomas desde que tuvo un vuelo traumático, en el que casi muere, o desde que alguien querido murió en un vuelo. Una persona puede ser alérgica a las palomas porque está unido en su inconsciente eso a historias de prisioneros, de presos, de privación de la libertad, porque en el inconsciente colectivo, la paloma representa la libertad. La paloma también representa un mensaje, ese mensaje que nunca llega, ese mensaje que nunca llegó, ese mensaje que me dijo mi hermano que me lo iba a enviar y justo antes de enviármelo murió. El mensaje que nunca llegó puede ser uno de los motivos por el cual yo puedo tener una alergia o ser fóbico a las palomas. O en una escena donde aparecen palomas, tener un ataque de pánico, según el grado de relación directa con la muerte que tenga eso. Y muchas maneras más. La paloma representa el alma, como también enseñó en las aperturas. Una paloma está, como ha sido cercano al hombre desde hace tantos y tantos siglos, tiene mucho significado. Está relacionado con la enunciación, una paloma puede estar relacionada, una alergia a las palomas, con no nacidos, con abortos, con hechos traumáticos relacionados con el parto, con una madre que murió en el parto y todo eso. Así que, felicitaciones, Humanos Puentes. Felicitaciones. La verdad que es un placer contar ahí con todos ustedes. Recuerden que los Humanos Puentes, los mismos que les comparten ahí, les comentan, yo soy consultor. También son personas que tienen libros de Humanos Puentes. Además de la página de Humanos Puentes, donde ustedes pueden comprar los libros, o en Amazon.com, ahí los reciben en cualquier lugar del mundo. Los consultores de Humanos Puentes, también muchos de ellos tienen libros, y los pueden encontrar buscando en Humanos Puentes.com, listado de consultores, y eligiendo la salapa distribuye libros Humanos Puentes. Así que, felicitaciones a todos. Vamos a ir con la siguiente consigna, a ver qué puede haber, por ejemplo, detrás de una persona que, vamos a hacerse la más compleja, con una segunda vuelta, consultores, ¿qué les parece? ¿Por qué una persona podría no tener pareja? Aunque ya haya tenido un hijo, aunque haya tenido dos, o si nunca tuvo un hijo, aunque ya haya tenido pareja, y de repente dejó de tenerla. Sé que después tiene muchas derivaciones. Pero, ¿qué les parece si le contamos a la Tierra? A ver, los consultores, ¿por qué una persona, cuáles son los diversos motivos que tiene, historias que tiene una persona en su inconsciente, y que motivan que sea el creador, o la creadora, de una realidad donde la pareja, aparentemente, nunca llega? Siguiente juego, ¿les parece? Sanar la realidad es muy divertido, y es absolutamente lógico, y se vuelve plena, se vuelve abundante, se vuelve en paz. Bueno, sean abundantes en todo sentido. Hay que ser muy generoso para ser feliz. Los amo. Los amo. Subtitulado por Marie Arias